Bueno gente, lo que yo tengo aquí ahora mismo es que es una reliquia pura ¿Vale? He de ser honesto que no me acuerdo mucho del tema original que vamos a escuchar Eh... Sí creo que lo he racionado O sea, es algo que podría buscar ahora mismo Eh... Eduking Quiere más Quiero más Dame más Eh... Eh... No, pues no... No lo reaccioné yo a esto A ver que busque yo Benji Gramitos ¿Cómo le gustan los gramos a Benji, eh? Perdón No, es que no me cuadra que yo no haya racionado un tema que tenga 4.3 millones de visualizaciones La verdad O sea, no me cuadra nada Pero bueno gente, tengo el privilegio de contemplar este tema Unas 7 horas antes ¿Vale? Muchísimas gracias a Benji Gramitos Que le metería una hostia O sea, una cosa no quita la otra ¿Vale? Pero bueno gente No me enrollo más O sea, Darkiel El futuro fuera de órbita Que por cierto Estoy muy viciado a un tema del futuro fuera de órbita El de falda Ay, como esa falda 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 No, 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 perdón va para allá gente estoy activado en tiktok vale búsqueme en tiktok como arroba edu kings y vale estamos viral cállate la boca oye esto hay y si tú quieres pues yo quiero más aquí la misma chita que en breve los vídeos y usted quiere llegar con lo que generó tuyo viajamos el mundo y demás y ducares que yo te busqué en la mercedes y te haga esta intro y 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 Dime, mamacita, que tú tienes lo que me gusta, lo que a mí me cita. Me imagino comiéndote encima de la mesita, mi mujercita. No tenga pena, nada está mal. Mándame la U y yo te busco donde quiera. Que te llevo certero, no estoy hablando con cualquiera. Mami, yo te llevo al mall y te lleno la cartera. Estoy acercándome a ti, no me pongas de estar esperando. Ando pensando, pa' mí eres única. Al que sepa hacer contigo, te juro que voy a cobrar. Es que me pongo celoso, nadie te va a tocar. Te rento una pieza en San Alfonso del Mar. No me digas que me calme, que luego se hace tarde. Me tiene suspirando con esa foto. Lo que yo le voy a meter, escuchándote, gogarde. Todos los chorros que tire, te voy a llevar un baile. Tienes una mafia. Dime, más si a mi lado quieres estar. Si te queda para miseria, vacán. Si tienes hambrecita, tengo cosas pa' picar. Dime, no, 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 no. Saiyan cuando quieres es el mejor No tiene ningún sentido Pero si no me da el Saiyan controlando el key No me gusta Pero ya no quiero controlar el key Me quiere controlar esta Mami yo te voy a dar lo tuyo Pa que tu te muevas baby suelte el orgullo Oye oye que buena remix eh Muy buena remix Me esta recordando mucho al flow Ponle remix A un flow Filipe botella remix Me esta recordando esos flows eh Y cuando uno me recuerda a esos remix Es que es muy buena remix Y el que era gato se llora esta frito En Chile tengo mi flight Y en PR a mi negrito Que le llegan de una rapidito Pero aquí le vamos chuchin Para dejarte el panty mojaito Y después voy a darte el aito Mami tu me llamas Que de una le llego Tu sabes que hay abajo Muy bien que te orejo Por tu cama y por tu espalda Soy el que no leo Dámelo, dámelo, dámelo Soy un hueputa no lo niego Yeah Mafia Mafia Oye 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 Esto Me ha gustado mucho Futuro Y Saiyan Jimmy Osea Me han gustado todos En realidad Pero esos dos se han puesto demasiado locos ¿Verdad? El futuro rompió Pero es que ese cabrón entró en el minuto uno Y... Es que se llevó el tema hermano No tiene ningún sentido ese cabrón Y Saiyan Jimmy como que... Es que es lo que os digo Saiyan Jimmy cuando quiere Cuando él se lo propone Te hace unos versitos Unos tonitos Unas melodías Unas locuras Bueno Que se lleva el tema que él quiere Osea es una locura eh Pero bueno gente Espero que os haya gustado el remix Espero que os haya gustado la reacción Sobre todo El remix me da un poco igual Jejeje Cállate ¿Vale? Eh... Y nos vemos en la próxima Para mí es un remix de 10 la verdad No sé vuestra opinión Pero yo lo he escuchado bastante bacano Nada más gente Nos vemos Nos vemos